Es algo realmente extraordinario. Nunca había visto una masa cerebral así. Y vean esta. La hemos tomado después de la operación. No tiene sentido, doctor. ¿Quiere hacerme creer que su cerebro ha aumentado después de intervenirle? Exacto, así es. Aunque la ciencia sería ya aceptarlo. De modo que este Mykostanopoulos... ¿Nos atrevemos a decirlo? ¿Es inmortal? Aunque parezca absurdo, tenemos que rendirnos a la evidencia. Su cuerpo es capaz de regenerar las células muertas. No podemos rendirnos tan fácilmente. Deje, es para mí. Engelman. Sí, esperaba la llamada. Póngame. Sí, soy Engelman. Bien, gracias. ¿Por qué no se ha ocultado que es sacerdote? Yo sirvo al señor con la bioquímica más que con la ortodoxia religiosa. Las ceremonias. Sí, el cónsul me ha dicho que está usted realizando algunos experimentos en ese campo, pero... ...debería haber advertido a las autoridades en lugar de seguir a ese individuo por su cuenta. Y efectivamente así lo hicimos, sargento. Cuando ese hombre huyó de mi laboratorio, después de un test electronuclear, nosotros advertimos a las autoridades. Y ellos, vea esto, organizaron su caza en toda regla. Según esto, está muerto oficialmente. Bueno, la fotografía puede servirnos. ¿Qué dice en este artículo? El periodista afirma que Mikostanopoulos murió acribillado a balazos por la policía griega y que desgraciadamente su cuerpo desapareció en el mar. Y sin embargo no está muerto. Anda por aquí y va matando a todo el que encuentra. Ahora, ¿segura usted qué es lo que le empuja a matar? Yo me atrevería a decir que sus células no se regeneran perfectamente. Se regeneran enfermas. O sea, es un loco. Hay que acabar con él. No puede andar libre. Pero hay un inconveniente. No se le puede matar. Tal vez haya una forma, sargento. Es verdad que su sangre se reproduce y que la memoria de sus células regenera cualquier órgano que haya sido dañado. Todos menos el cerebro. Una vez que las células cerebrales son destruidas, ya no pueden ser regeneradas. En otras palabras, el cerebro es su punto débil. 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 El cerebro luva siempre puede matarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!